Ahora no se podría hacer Airbag. No, Airbag ahora no nos la dejarían hacer. No encontraríamos una plataforma, una cadena, porque posteriormente a Airbag hemos creado, con Carlos Tabala, con Ortega, otros guiones no tan heavy y no han prosperado. Ahora estamos viviendo un momento en el que ya no existe la censura, decir hoy no, este plano del pecho fuera, fuera, o esta palabra malsonante se suprime. Ahora ya somos nosotros, ya desde el guión, que nos autocensuramos para que el proyecto funcione, porque lo mismo, además es mejor hacerlo antes, es jodido, porque una vez que lo has hecho, amputarlo duele más, ¿sabes lo que te quiero decir? Y probablemente te pidan que lo amputes. Airbag hoy no se podría, no nos lo... Fíjate que me parece difícil, hablando de creatividad, cuando te pones a crear, claro, tú creas con el corazón, con las tripas, con el estómago, con lo que sea, y tienes que ser libre. Sí, no puedes crear con el sueño de mano echado. No, 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 cuidado, cuidado, es cojonudo, pero no puedes ser tan cojonudo. Es tremendo. Sí, sí. Pero entonces nos estamos perdiendo risas por culpa de autocensurarnos en un lugar... Yo creo que nos estamos perdiendo. No risas, nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo en nuestros móviles, en nuestras esferificaciones, ¿sabes? Ahora vas en un autobús y dices, ¿con quién hablo yo? Que soy un tío de verbo... ¿Sabes? Soy de verbo promiscuo. Sí. Y no, no, si hay 44, Irizar, autobús, 44 plazas, 43 están de este pelo y dices... Nos estamos perdiendo, sí. Yo creo que sí. No, no, claro, igual los jóvenes te dicen que estás desconectado. Ya, bueno, tienes tu tecnología y los que están desconectados. No tengo Twinger, no tengo Facebus, no tengo... Instagram, no tengo... Lo del móvil y lo de internet no es inofensivo, porque, claro, todo esto se acaba estudiando y se acaban saliendo cosas. TikTok, Instagram y los videojuegos generan mucho impacto de dopamina, que es un neurotransmisor que te da placer inmediato. Pero el exceso de dopamina bloquea la serotonina, que es la hormona que hace que te sientas feliz. ¿Eh? Entonces... Crea insatisfacción. Claro, entonces el problema de esto es que la gente se hace... No puedes ser feliz, estás ansioso, crea adicción e incluso crea depresión. O sea que esto de no levantar la cabeza en el metro sano no es. No, y quererte enterar de la realidad de la vida a través de internet es también un problema, porque hay un concepto que se llama algoritmo y como te hayan pillado de qué vas y qué es lo que te gusta oír, preguntas y te contestan lo que quieres, con lo cual te reafirmas en eso y sales ahí, bueno, siendo... Me da igual que seas negacionista o pelotari. Pero es... No, no, de verdad, sí, pero sí... Porque el algoritmo siempre te da la razón. Yo es que lo hemos hecho en casa. Mi hija y mi mujer preguntaron una misma cosa en la red y a cada una le han contestado como convenientemente ella hubiera querido que le contestaran. Así que, tío, eso es un problema muy grave porque perdemos ya objetividad y eso es la leche. Totalmente. Hay una cosa, la gente siempre dice, no, yo lo que quiero es ser rico o lo que quiero es ser guapo. No, hay una cosa por encima de estas cosas. Lo que quieres es tener razón. Sí, 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 sí. Y tener razón te da un placer que es la dopamina de la que estábamos hablando y entonces tu algoritmo que lo sabe, porque los guionistas del algoritmo son buenos, ¿eh? Sí, no, no, el algoritmo el que lo ha fabricado es... ¿Sabes lo que dicen? Lo que quieren es hacerte confortable el viaje. Ya. Te están metiendo todo el rato... Que claro, es lo que tú dices, que tú, da igual lo que te creas, sales crecidísimo a la calle pensando que todo el mundo piensa igual que tú. Sí, ya no hablamos, ahora escribimos. Yo tengo estas zarpas de pelotari. Sí, los móviles hiperestrechos. Le das una mente a un tío y se pone a dormir. Sí, no, hombre, por lo menos lo dejo sordo unos días. Pero no soy violento. Ya lo sé, ya lo sé. Pero que yo quiero oír la voz de mi hija, no que me escriba. Y ya últimamente ya no es mi hija, son mis amigos. Digo, pero ¿qué os pasa a vosotros también? Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Qué putada. Pulsan hiperespacio, se mete la burbuja y... Y luego dices, será lo importante. Mira si está jugando al Tetrix. Al Tetrix, tío. Al Tetrix, que es más antiguo que las orillas de los ríos. Prefiero los comecocos. Hombre, a veces. ¿Dónde voy a parar? ¿Dónde voy a parar? Yo era muy bueno. Yo los comecocos también. Les hacía el quiebro. ¿Nos hemos hecho mayores o algo? En fin, sí. Yo creo que me he apeado de esa cosa para mi buena salud. Y esto va muy mal. Yo lo veo muy mal. Vendría bien. Habrá un momento que no se podrá más o que habrá alguna desgracia. Menos pantallas y más personas. La desgracia viene siendo desde tiempo. Ahora nacerán niños con una berruguita aquí para dar al ping, al lake. Estamos perdiendo consustancialidad con la... Like. ¿Querías decir like? Like, like. Ay, qué sé decir Facebook, tío. Ya, ya, ya lo sé. Oye, eh... Estamos perdiendo... Perdona, es que... Dale, dale, por favor, dale. Éramos hombres primitivos y hacíamos así. Dicen, me cago en la leche. Se acercan los segovianos a dos kilómetros. No es que no se ducharan los segovianos. Que teníamos el sentido del olor. El sexto sentido. Ahora estás acampado en el bosque y dices, oye, tú, se van las termitas y mira, ahí los escarabajos. Hola, y se piran las gaviotas y los pájaros y se piran los bambis. Ahí va, si se ha ido todo el mundo. Y te viene el tsunami a ti porque has perdido con sustancialidad, con la naturaleza. Porque antes hacía frío y te... Ahora no. Enciendes la calefacción. Totalmente. Y ahora hace 60 grados y tienes aire acondicionado. Y ahora tenemos esta mierda y de verdad estamos perdiendo, estamos incomunicándonos y tú sabes que a un niño, no voy a decir que en España, en Oceanía, le dicen, tío, dibújame un pollo y te dibuja un pollo asado. No saben que un pollo es una cosa que tiene dos patas, tiene plumas, una cola, un pico y una cresta. No podemos llegar a ese grado. Y le das una foto a un niño pequeño y hace así. Ah, descarado. Sí, sí, de estas. Le das un marco a una foto de tus padres casados e intenta ampliar. No sé, yo no sé si hablamos nosotros o en mi caso habla a lo negado que soy para las cosas estas. No, no, yo creo que está bien escuchar también esta versión porque al del tsunami que se levantó los bichos y tal, ese moriría seguramente grabando el tsunami como le viene para colgarlo en Instagram. Y yo creo que ni un extremo ni el otro está bien. Ya lo hemos arreglado todo. Vamos a darle paso a las hormigas. Nos ha quedado... Venga, que no se vayan las hormigas. A ver.